¿Qué tal? Somos los amigos de la Terminal de Mexicali y los dejamos con esta canción que lleva por título La Casita de Cartón. La Casita de Cartón La Casita de Cartón La Casita de Cartón Encerrada en tu prisión que te ha dejado la ambición La Casita de Cartón La Casita de Cartón La Casita de Cartón